Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Amigo de Lyon en contra de Bayern Múnich. Crack, deja ahora mismo tu buen like si crees que el equipo de Bayern Múnich vencerá a Lyon. La Champions League está por llegar a su fin. Este miércoles 19 de agosto a las 2 pm conoceremos al segundo finalista del torneo que saldrá de este gran enfrentamiento. Cuando se enfrente el equipo de Lyon en contra de Bayern Múnich. Este partido se llevará a cabo en el estadio José Albalade. ¿Será sede de esta semifinal? Así es amigos, por un lado tenemos al equipo de Lyon, el cuadro francés dirigido por Rudy García. Llegó este encuentro cargado de motivación, luego de eliminar en los cuartos de final al Manchester United de Pep Guardiola. Y también de dar la sorpresa en el torneo, pues una ronda antes también se había encargado de dejar fuera a la Juve de Cristiano Ronaldo. Lo que le costó al equipo italiano el despido de su entonces entrenador Sarri. Y ahora cuando se enfrenten a Bayern Múnich, tratarán de sacar la victoria a cualquier precio. Por su parte el equipo de Bayern Múnich, equipo que luce claramente como favorito en esta llave después de la aplastante victoria 8-2 sobre el Barcelona, buscará continuar con su racha de 27 partidos sin conocer la derrota y de ser así instancia a la cual no han llegado desde la temporada 2012-2013, cuando vencieron al Dortmund. Y bueno amigos, el partido correspondiente a las semifinales de la Champions League entre Lyon y Bayern Múnich, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports y también por ESPN a partir de las 2 pm hora del tiempo del centro de México. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó. Y nos vemos por un próximo video.